Hoy los invito conmigo a un día de alberquita con Connie Merlin y el Team Merlin Miren las tlayudas, así se come unas tlayudas en Oaxaca ¡Dos, tres! ¡Merlin es de Merlin Plus! ¡Bienvenidos a un video de Merlin Plus! Hoy los invito conmigo a un día de alberquita con Connie Merlin y el Team Merlin Porque, ¿saben qué? Llegué a la conclusión hace días y dije, no manches, yo solo he ocupado esta alberca solo para videos Nunca me he metido a mi alberca con la intención de divertirme Bueno, creo que como en tres ocasiones Pero, o sea, nunca he compartido con ustedes eso tan simple Que es como, o sea, como real me divierto en la alberca con mis amigos Bueno, con mi familia sin la intención de grabar un video O sea, voy a grabar hoy un video Pero hoy solo me voy a divertir en la alberca que está acá atrás de mí Miren, colorida y bonita Hoy voy a disfrutar aquí con los inflables De hecho, compré este para hoy para disfrutarla, para jugar boli El día está rico, azul, sin una nube Vean qué bonito es Este día van a estar conmigo así Y de este lado dijimos Oigan, pues vamos a hacer unas carnitas asadas Y entonces que subimos la parrilla aquí Y subimos la comidita Y tenemos hieleras Ahí está el carbón Sí está todo listo para pasar un día en la alberca ¿Cómo estás? Luaxi ya es la que está más lista para este show Ya traje mis gobles Michi y Brice, pero no son tabris ¡Bris! ¿Dónde estabas? ¿Fuiste al baño? A ver si se tarda tres horas Ahora viene Brice ¿Listas? Sí Ahora sí ¿Y la gorra? Y la gorra del Yin Yang Merlin disponibles en la tiendita, obviamente ¿La mía? ¿Y tu gorra? Yo la tenía La tenía Chicas, vamos porque en este video ¿Qué creen? Voy a invitar a mis nenes Casi no están en la parte de acá arriba Pero hoy los voy a temer Vamos a intentar meter a Oso y a mis perritos también a la alberca ¡Pues eso no pasa! Hay que jalar a Oso Pues sí, pero a ver si quiere No, hay que aventarlo Sí, a ver cómo hacen Y definen Vamos a ver entonces Yo no voy a esta buchi Los voy a sacar A ver Hoy vamos a pasar un domingo por lidiar todos en la alberca hasta ustedes ¿Eh? ¡Tú! ¡Somos libres! ¡Ajá! Podemos ir a donde queramos Vénganse para acá, nenes O para allá abajo Vamos a ir a la alberca Ya estamos todos aquí Ahora sí vamos a meternos a la alberca Ok, Merlin, ustedes verán cómo nos metemos al clavadito Ok, es un buen de calor Pero métete ya, rápido, para que no lo sientas ¿Son fría? ¡Son fría! Pero sí, nos tenemos que meter así No, Michelle Yo ni te iba a besar, te lo juro ¡Ay, ay! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Se metió el agua? ¡Horrible! ¡Ah! ¡Me arde! Espera, espera, espera que me duele Que se le metió el agua a Michelle en el oído de la derecha ¡Ah! 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 Me arde mucho Es que entró así Yo creo que entró así por eso Ok, interesante como empezamos un domingo en la Alberto ¡A ver, vamos a ver! ¡Oh, no! ¿Qué? Vienes a empujarme, ¿verdad? ¡No lo había pensado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Vamos a morir! ¡Tú ganas esta vez! ¡Abra ojo! ¡Está loca! ¡Una, dos, tres! ¡Dios te salvo! ¡Se metió el agua! ¡Se metió el agua! ¡Se metió el agua! ¿Viste los ojos de oso? ¡Abríó los ojos! ¿A ti te gusta el agua? A ver, ven. ¿Cómo ves? Metes un poquito tu patita. Esa es su patita. No quiere. Tiene una pierna. ¿Qué es lo que te gusta? ¡Se metió el agua! ¡Abríó los ojos! ¡Abríó los ojos! ¡Abríó los ojos! ¡Abríó los ojos! Miren, nos vamos a hacer una michelada de clamato con tamarindo. Eso lo aprendimos en las micheladas kawaii, sabe bien rico. Ya escucharon la nueva canción de Karol G y Shakira, es la que se está escuchando de fondo, pero no le puedo subir por los derechos. ¿Cuál es la frase que más me llegó? Yo te tenía bonito. ¿Ya la escucharon ustedes? A ver, la van a escuchar y su reacción aquí, aunque no puedan escuchar la canción ustedes conmigo, Merlina, pero... Y ya que no se ve, pero se siente. Alguien está comiendo de mi plato. Oye, esta es mía. Ten, come de aquí, pues. ¿Pero tienes salsa, Mulao? Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito. ¿Qué tal sus botanas? ¡Uy, buen servicio! ¡Yolichus! Ahorita nos metemos a la alberca y ahorita ya hacemos crayuditas. Le vamos echando el chingucito, Merlina. Lo que nos estaba contando del de la tienda. ¡Ay, no! ¡Falso! ¿Qué tal tú, Miche? ¿Aprendiste de las kawaii? Yo me fui tomando micheladas. ¿Solo refresco? Yo aprendí hacer la miche kawaii. Esta de tamarindo sabe muy rica. Sabe como la chamollada de tamarindo. Por el chilito, ¿no? La koda molló. ¿Qué? Ahorita vamos a meter a koda en la alberca. Y le tocó al koda. La falta de respeto abunda por aquí. Vamos a jugar a un gatito, Merlina. Vamos a jugar a tirarlo. No sé por qué ese juego nos gusta demasiado. Lo empezamos a hacer como en los videos. Son como de los juegos que a mi me encanta hacer como tirarlo. Véngase. Ahora sí, ¡vamos a-! 1, 2, 3. ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! 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 ¡Viva, Viva! Vamos a jugar entre nosotros para que Oso quiera entrar por su puerta propia y su vida. ¡Oso, mira! ¡Eso era a mí! Solo espera a que te atrape, ¡ya verás! ¡Y si lo metes sola, espera! Así, 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 así. La puerca está en la pocínica. ¡Y si no lo querés! ¡Era el guando, mamá! ¡Ahora sí, mamá! ¡Ya, ya déjalo caer! ¡Déjalo caer! ¡Vamos a nadar, bonito! ¡No, que no se levanta! ¡Ya! ¡Bonito, bonito! ¡Bonito, bonito! ¡Bonito, bonito! ¡Bonito! ¡Vamos a nadar, bonito! ¡Bonito! ¡Ayúdenme! ¡Lo va a escuchar! ¡Quítalo! ¡Mira eso! ¡Me lloré la pelas! ¡No estuvo tan mal! ¡Rancimiento! ¡Nadando! ¡Nada! 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 ¡Bajo el mar! ¡Bajo del mar! Vente ayudarme porque pesa en serio... ¡ة, lleva fuerza! ¡Si está nadando con fuerza! ¡Haaah! ¡Tis que lleva! ¡Viene! A ver, te voy a soltar a ver si puedes nadar solito. Oso nunca ha nadado en su vida, entonces vamos a ver si es cosa de instinto ni mal. 1,2,3 ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo el grito! Estoy bien enojado, bravo. ¡Nadaste! ¡Ay mi amor! Ahorita, ahorita vamos a meter al coda, el coda se va a perrear. Se va a quedar niso, ahorita vamos a enfrentar con coda. ¿Cómo se leía? Mi papá Julito se nadó. Y la voz, a mi me gusta nadar de perrito, ¿cómo se me enseñan? Es que Roxy acaba de decir que su nado favorito es de perrito. Esto es para que te mortifiquen. ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Primero cálmate! ¡Cálmate, osito! ¡Ya mi amor! ¡Mamá está aquí! ¡Mamá está aquí! ¡Mamá te ayuda! ¡Está vrij turbo! ¡Bien, aquí, mira! ¡No! ¡Mamá está aqui! ¡Mamá está hochando! ¡Está jugando! ¡Por que está eso lo hago! ¡No! ¡Ay, mira, mira! ¡Ya! Bueno, ya si Al fin te atrapé esponja Ya la agarró Después cuando juegue con la pelota se le va a hacer algo muy normal Porque ya vivió la adrenalina de jugarla dentro de la alberca Estamos haciendo un puente Como ya me metió ya me gustó No me importa que piensen lo que quieran Pero a mí nadie me va a humillar enfrente de todo el mundo ¡No! Te voy a pasear por el flamenco Te vas a caer ¡Te vas a caer! ¡Mira donde salió! ¡Soltala! 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 ¡Ya la rompió! ¡Dios! ¡Y la pelota! ¡Se acabó la diversión! ¡No rompió la pelota! ¡No! Voy a hacer unas piñas coladation ¡Me vas a hacer a mí también! ¡Así que haz mucho muque! ¡Haz mucho muque! ¡Haz mucho muque! ¡Chelajía! ¡Ay no! ¡Ojo! ¡Eso es algo que iría yo en la vida! Es coco, lechera o leche condensado Nosotros compramos de la baratita de la obrera ¡Ay! ¡Mi canción Selena! ¡Uuuu! ¡No debes jugar! ¡El Chema! ¡Con mi coño! ¡Y la bris! A ver, y así lo molimos y no sirve A ver si me salió Es que la piña colada no debe faltar cuando estamos en una tarde de alberca ¡Mmm! ¡Mmm! Esa es súper deliciosa ¡Amor! ¡¿Qué?! ¡Está como la comida! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, pues, ¿qué pedí? Me quedó bien rica, pruébala Aquí hay cerecitas ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No ven cerecitas! ¡Mmm! ¡Mmm! Toma las quites ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ese se ve! Me voy a la albertita No por mi chacla ¡Ahorita voy por tu chacla! ¡Primien chacla! Nosotras somos sus bailarinas ¿Y ustedes son mis bailarinas? ¡97 no debes jugar! Con mi Para seguir 1, 2, 3, 4 No Mi momento más es que Sabrá ni cojo ¿Qué? Gracias Vente, 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 bueno, avientalo aquí, un tabajito Ahora vamos a aventar la coda Ay, mi coda Vamos a ver qué tal se van a dar coda Ay, espera Ya, avientalo, avientalo ¿Aquí? Sí Y juro que me vengaré Y les cabe que sí la amo Espérate, 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 espérate Sáquenme de aquí Espérate, espérate Relájate, relájate, relájate Relájate Sé una pluma Vamos a nadar, ¿ok? Relájate, tranquilo Eso, tranquilo, colita Ay, ya quién lo diría Eso fue muy fácil Vamos a nadar por aquí Nadaremos, nadaremos En el mar, en el mar, en el mar ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar Amo nadar Ok, ahora vamos a ver si coda sabe nadar igual que oso Lo voy a dejar solito Una, dos, tres Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Ven, ven, ven Relájate, relájate Aquí puedes, aquí vas a poder ¿Qué pudiste? Lo lograste, mi amor Lo lograste Wow, eso fue fácil Como muy fácil Oso quedó como niño chiquito Que se quiere meter otra vez Pero no hay nadie que lo cuide en la alberca Miren cómo ve la alberca Hoy la conoció Y ahora vamos a hacer de comer Unas carnitas asadas Miren cómo se ve bonito Miren cómo se ve bonito Las cebollitas también Y las niñas se están haciendo el guacamole Ahora ya llegaste, Masha Andamos desaparecida Nomás con listo de comida Ya llegaste Pues así soy Y la que soporte ¡Gol! ¡Qué cosa me asusta! ¡Se está empezando a llover! Hay que recoger todo esto O sea, ni siquiera Cuando queremos hacer un domingo tranquilo Nos los deja tranquilos ¡No! Las cebollitas se fueron al agua Está lloviendo ¡Ay no! Todavía me falta terminar una playura Ok, ya está la comida Ya nos vamos a pasar a comer ahí O a la palapa Bueno, no, es que ya está lloviendo Hay que guardar todo ahí ya cercano Y ahorita a ver cómo le hacemos Pues ni modo, o sea, si entran lluvias Vengan a guardarse con tu platito Para que les des una ayuda ¡No te pierdas la lechuga! ¡Están todas quemadas! ¡Bris! ¡Están asadas! ¡Cálmate! Una De Bris La mía La tuya El este no lo vamos a compartir Ahorita lo vamos a partir más chiquito Lo voy a llevar para allá Mi platito ¡Aaah! Hoy nos tocamos comer aquí en Medina Ya ni modo, el agua nos corrió No, el agua nos corrió ¿Ya se acerfue? Ya me lo voy a llevar ¡Aaah! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡El clima está loco! ¿Eso me ha parecido un calor? ¿Y ahora? Es acá en febrero ¡Miren las tlayudas! Así se como unas tlayudas En Oaxaca ¡Belly! Berlín ¿Qué es de Marlene Plus? Pues esto fue un día conmigo en la alberca, con nosotras. Con nosotras. ¡Avientenla! ¡Ay no! Te agarro los sanados. Este fue un día con nosotras disfrutando en la alberca. Estamos muy llenas. Demasiado, miren mi bebé. Estamos embarazadas. ¡Ay, que hace 24 horas embarazadas las muertes! ¡Ay, qué hermoso! ¡Sí! ¡Ay, qué hermoso! Bueno, Marlínez, nos vemos en otro video de... ¡Perlin Plus! ¡Bye, Marlínez! ¡Una, dos, tres! ¡Adiós! ¡Para que ya ven!